Chuape, DJ Kennedy en la mezcla 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante No, llego que te activa el party, mi bulla te pone recho El homo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho Todo el mundo desprogramao, siento el party dislocao Y es que niren los datos, es que estamos liquidao Traigo reguardo hasta atracao y un cuaremate pa'l mandao Porque andamos en VIP, tú y tu coro tan picao Tan embuste y apagao, y eso que no me he buscao Deja que mangue el nueve este que se le eche en todos lados No, 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 no 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yo estoy exclusivo para el capo, no aceptame un pelagato, mami pide lo que quiere, si es por el cuarto yo lo gato, te mato por un moquito y eso compito lo es mito, tu voz siente un tempito pero nunca tuve el quito, en los líderes de promoción a los fuck no te doy, porque mi música es barrial, soy bribón desde chiquito, ahora me metí esta vuelta y se lo fue fundí a todito, y to, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no es así, no es, ponme tu eso pa'lante, 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 eh, pa'lante, pa'lante, eh, pa'lante, 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 ponme tu eso pa'lante, 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 no, DJ Kennedy producía en honor al Dembow, The Mistake, volumen 1, Los dueños del Meneo ahora, no cojo eso, así que, ua, que, ua, que, 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 Oscar, aliamé, Pineda Mayor, independiente, tipo conmigo, Chulomanía, digame musical.com, lomalocorista.com, es villino.